¡Y échale! En ese caso, el Cuitlacolchie Bueno, una raca famosa La verdad se celebraba Allá con la rumorosa La verdad se celebraba Allá con la rumorosa Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Gritaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Pidiéndole su encamparro Morado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quita el sombrero Y hasta se quita el sombrero Y les dijo a su compañero Hoy se casó el Cuitlacolchie Con una raca famosa La boda se celebraba Allá con la rumorosa La boda se celebraba Allá con la rumorosa ¡Ey! ¡Rrrrr! ¡Rica! Todos los invitaron Marios estaban muy muinos Como no los invitaron Marios estaban muy muinos A la punta del encino Estaban por recaminos Arriba de unas burotas Estaban y unas burotas Estaban y unas burotas Estaban y unas burotas Echandose unas grandotas Hoy se casó el Cuitlacolchie Con una raca famosa La boda se celebraba Allá con la rumorosa La boda se celebraba Allá con la rumorosa Estaban y unas burotas Que se celebraba Nuestra ¡Ahí vamos!